Hola queridos amigos biodinámicos, bienvenidos una semana más a nuestros tips sobre salud. Esta semana vamos a hablar de algunas estrategias, algunas recomendaciones para mejorar la capacidad de concentración, la memoria y poder prevenir e incluso tratar algunas patologías neurodegenerativas. Cuando hablamos de concentración, cuando hablamos de memoria, tenemos que hacer referencia a unas sustancias que se agregan nuestro cuerpo, nuestras neuronas, que son unas proteínas que se llaman neurotrofinas. Tenemos la neurotrofina 1, la 3, la 4, el factor de crecimiento nervioso y tenemos una extremadamente potente que se denomina BDNF. BDNF, por su sigla en inglés, que significa factor neurotrófico derivado del cerebro, es una sustancia, neurotrófico hace referencia a todo aquello que cuida a las neuronas. Es una sustancia, por lo tanto, que mima, que cuida a nuestro tejido nervioso. Una de las cosas que hace el factor neurotrófico derivado del cerebro es facilitar la conexión entre las distintas neuronas para que haya intercambio de comunicación. Además, evita la apoptosis, es decir, la muerte de las neuronas. ¿Qué estrategia os puedo dar, queridos amigos, para que produzcamos mucho BDNF, para así prevenir estas patologías y así poder afianzar lo que estudiemos? Si os estáis preparando unos exámenes, si queréis tener buena capacidad de concentración, agilidad mental, rapidez cognitiva, la primera estrategia que os voy a dar, y no podía ser de otra manera, es el deporte aeróbico. Cuando nosotros practicamos deporte aeróbico, nuestro tejido nervioso comienza a segregar, a sintetizar BDNF. Los estudios lo dicen. Si yo ahora me pongo a estudiar un tema, por ejemplo, me voy a presentar unas oposiciones dentro de un mes y yo me pongo ahora a estudiar un tema, y dentro de un rato, de unas horas incluso, me voy a hacer bicicleta, carrera, natación o cualquier actividad aeróbica, la capacidad que tengo de retener esos conocimientos es mucho mayor que si me quedo tumbado en el sofá viendo la tele. Otra estrategia buena sería grabar el tema que estoy estudiando y escucharnos mientras practico el deporte aeróbico. Bien, más estrategias que podemos utilizar para fabricar BDNF, pues es una muy sencilla que consiste en coger un hábito que al principio puede parecer un poco difícil, pero llega a ser bastante divertido, y es utilizar el hemicuerpo no dominante. Es decir, si yo soy diestro, pues por ejemplo, empezar a afeitarme con la mano izquierda, a comer con la mano izquierda, a escribir con la mano izquierda. Puedo, por ejemplo, meterme en la ducha y con los ojos cerrados intentar localizar el champú, abrir el grifo, enjabonarme, hacer todo con los ojos cerrados para orientarme en el espacio. Eso hace que nosotros generemos BDNF. Intentar reconocer objetos con los ojos cerrados. Todo este tipo de actividades nos van a ayudar. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo o a tocar un instrumento musical. Bien, más cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar nuestra capacidad de concentración. Por supuesto es que no nos puede faltar la ingesta de algunos tipos de grasas que son imprescindibles para la conexión de las neuronas, para la formación de las membranas neuronales, como es, por ejemplo, la colina. La colina forma parte de una sustancia que se llama fosfatidil colina, que está presente en la totalidad de nuestras neuronas. La principal fuente de colina es la yema de huevo. Así que, queridos amigos, os estoy invitando a comer yema de huevo. Y no le tengan miedo al colesterol porque la yema de huevo, según los estudios, es uno de los pocos alimentos que incrementa el HDL, o conocido como colesterol bueno. También tenemos que nombrar a una grasa, que es el omega-3 de cadena larga, conocido como docoxa esainoico, o también llamado DHA, que está presente en las algas, está presente en el pescado azul, está presente en la yema del huevo solo de las gallinitas que están por ahí picoteando libremente, y en el marisco, aunque también podemos comprarnos suplementos de omega-3 de DHA. Luego existe una serie de medicamentos que ya necesitan recetas médicas, que se conocen con el nombre de nootrópicos, como es el piracetán o es el modafilino, pero bueno, no vamos a hablar de estos medicamentos porque es bajo prescripción médica y tiene sus contraindicaciones y nosotros ahí no nos vamos a meter, queremos cosas naturales, que no tengan efectos secundarios. Por lo tanto, vamos a hacer uso de algunas plantas que tienen también un efecto nootrópico, donde hay mucha base científica, muchos artículos científicos publicados que respaldan nuestra acción, como es por ejemplo el Gingobilova. Gingobilova, podemos decir que es la planta de la lucidez mental. Lo podemos tomar en infusión o lo podemos tomar en cásula. Hay otra planta que se llama Bacopa mornieri, también utilizada como nootrópico. Está el vígaro, también utilizado como una sustancia para incrementar la perfusión de sangre a nivel cerebral. Eso es una cosa muy importante. Si nosotros queremos tener una buena capacidad de concentración y de memoria, tendremos que hacer actividades que mejoren la oxigenación y la vasodilatación o la perfusión de sangre a nivel cerebral. Por eso una de las cosas que se recomiendan es colocarnos con la cabeza hacia abajo. Por ejemplo, algunas posturas de yoga hacen una inversión de nuestro tronco y facilitan la entrada de sangre a nivel cerebral. Cosa que hace también, por ejemplo, el piracetán o el modafilino, que actúan a nivel cerebral, a nivel de la vascularización cerebral. Las tablas de inversión, que las venden en cualquier tienda de deportes, que es una camilla en la que yo me coloco boca abajo, enganchado sobre nuestros tobillos, también mejora la capacidad de concentración y de memoria. Acudir a un fisioterapeuta con especialidad en terapia manual, en osteopatía, que por supuesto que tenga conocimientos más que suficientes en manipulación de la región cráneo-cervical y que actúe manipulando esa zona, va a mejorar, sin lugar a dudas, la circulación intracranial, favoreciendo la perfusión de sangre a ciertas áreas cerebrales, como la corteza o el hipocampo, que van a mejorar nuestra capacidad de concentración. Cuando hacemos deporte, deporte aeróbico, curiosamente no se incrementa el flujo de sangre a nivel cerebral, pero sí se redistribuye la sangre a las áreas del cerebro que guardan relación con la memoria y con la búsqueda de recursos. Bien, queridos amigos, así que todas estas estrategias las podéis utilizar, junto con el caminar al aire libre, el tomar el sol y todos estos consejos que os hemos dado durante estas semanas anteriores, todo esto ayuda a mejorar la capacidad de memoria. Muy bien, queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Chau. 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 Chau.